Después de un receso de verano, la familia real de Mónaco asistió al evento anual de la cesta de picnic en la Principado el sábado. Este evento popular al aire libre, que se remonta a 1931, combina elementos de un festival colorido y una fiesta en el jardín. Con una misa, músicos con trajes de época y bailarines payadianos, así como un brindis de aperitivo y una variedad de comidas locales, la edición de este año atrajo a más de 1,000 monegascos al Parque Princesa Antoinette. «Es un evento divertido, un momento realmente agradable del año», expresó el príncipe Alberto de Mónaco a People el año pasado, describiendo el regreso del picnic después de una ausencia de dos años. Antes de continuar, dale me gusta a este vídeo y suscríbete a nuestro canal. «Realizado bajo un olivar con barbacoa y helado, es un entorno fantástico, muy informal», dijo Alberto, de 65 años. «La misa, que lo abre, es un poco formal, pero luego se convierte en un picnic y hay un ambiente de cóctel». «Es maravilloso poder pasear y tener conversaciones del tipo, cuéntame sobre tu verano, con personas que conoces». Acompañados por sus gemelos de ocho años, el príncipe Jack y la princesa Gabriella, el príncipe Alberto y la princesa Charlene estuvieron acompañados por la sobrina del príncipe Alberto, Charlotte Casiraghi, su esposo Dimitri Rassam y sus hijos. Este descanso real llegó al final de una semana ocupada, que incluyó al menos cuatro apariciones conjuntas para el príncipe Alberto y la princesa Charlene. El evento anual del fin de semana coincidió con la publicación de una nueva entrevista en la que el príncipe Alberto desmintió personalmente los informes renovados de una brecha matrimonial como «mentiras». Los informes divididos se publicaron en tabloides alemanes, ingleses y franceses mientras la familia estaba ausente de Mónaco durante las vacaciones de verano. Apareciendo durante el período de «tiempo privado», tradicionalmente reservado para unas vacaciones familiares, una prolongada vela en Córcega este año en agosto, las historias son similares a las que los funcionarios del palacio negaron formalmente a People en marzo pasado. Hablando al periódico italiano Corriere della Serra, el príncipe abordó los persistentes rumores, incluidas las acusaciones de que la princesa Charlene dejó Mónaco y se mudó a Suiza, categorizándolos como infundados. «Charlene está siempre a mi lado», dijo el príncipe Alberto Almedio, destacando sus apariciones juntos desde su regreso de sus vacaciones familiares. Detallando una mezcla de funciones diplomáticas, de caridad, sociales y deportivas, dijo «recibimos juntos al nuevo embajador francés en Mónaco el martes en el palacio. Estuvimos juntos en la plaza del casino para la competencia de golf de la Copa la princesa de Mónaco». «No entiendo todos estos rumores, que me duelen, sobre nosotros», dijo. «Que ella vive en otro lugar». «Vive en Suiza». «Que nos vemos solo con cita». «Son mentiras». Charlene, continuó, «tuvo algunas dificultades hace muchos meses, pero gracias a Dios ya lo superó y está siempre a mi lado. Me apoya en liderar la Principado, pero no estamos unidos el uno al otro las 24 horas del día. Somos una pareja trabajadora y a veces eso solo nos permite vernos al final de un largo día lleno de compromisos». Mientras que la princesa Gabriela había regresado al foco real el fin de semana anterior, acompañando a su padre a un torneo deportivo, el picnic marcó la primera aparición pública para los gemelos. También fue la primera aparición oficial en meses para el príncipe heredero Jack. El picnic ha sido una cita habitual en el calendario de los gemelos desde la infancia, a menudo vistos vestidos con conjuntos coordinados y cortes de pelo de regreso a la escuela, a veces realizados por la princesa Gabriela. Sin embargo, con el príncipe Jack ahora notablemente más alto que su hermana gemela debido a un estirón, el príncipe Alberto reveló su vínculo inseparable y sus planes para prepararlos a ambos para futuras responsabilidades. Hablando sobre su hija, el príncipe Alberto compartió que Gabriela recibirá la misma atención, formación y responsabilidades que Jack. Hizo hincapié en la importancia de sus roles unificados en la configuración del futuro de Mónaco, afirmando, «También hay un papel para ella en el Mónaco del mañana». Reflexionando sobre el fallecimiento de la reina Isabel, el príncipe Alberto subrayó la importancia duradera de las monarquías en proporcionar estabilidad y visión a largo plazo en un mundo en constante cambio. La pareja real, el príncipe Alberto y la princesa Charlene, disfrutaron de la celebración del picnic en Mónaco, con bailes, música de jazz, fecachie monegasca y crepes de garbanzos entre amigos antes de prepararse para la semana siguiente. Este periodo ocupado incluye el regreso a la escuela de los gemelos y el próximo viaje de la pareja a Sudáfrica. La princesa Charlene pasó la mayor parte de los últimos diez meses lejos de casa después de una serie de procedimientos médicos destinados a corregir una cirugía previa de otorrinolaringología. La Royal estuvo en Sudáfrica, su país natal, desde mayo de 2021 hasta noviembre, regresando brevemente a Mónaco antes de ingresar a una clínica de cuidados en Suiza para continuar su recuperación. Antes de continuar, dale me gusta a este vídeo y suscríbete a nuestro canal. La princesa Charlene deseó a amigos y seguidores una feliz Navidad en 2020 con un carrusel de instantáneas festivas en las que aparecían su esposo, el príncipe Alberto, y sus jóvenes gemelos, el príncipe Jack y la princesa Gabriella. La Royal también mostró otro vistazo a su nuevo y atrevido peinado, un medio moicano, con el que sorprendió a los espectadores en un evento de regalos navideños una semana antes. La esnadadora olímpica, que creció en Sudáfrica y compitió por su país en los Juegos Olímpicos de verano de 2000, rindió homenaje en marzo de 2021 al memorial del rey Woodwill Zuelitini. El rey de la nación Zulu falleció ese mes, y el memorial se celebró en el Palacio Real de Nongoma. La princesa compartió una foto familiar relajada antes del fin de semana de Pascua en abril de 2021, mostrando al príncipe Jack y la princesa Gabriella sonriendo a la cámara mientras pintaban huevos con su mamá y papá. En mayo, la princesa Charlene, fotografiada aquí en otro evento, dejó Mónaco para apoyar el trabajo de su fundación de Sudáfrica en la protección de la vida silvestre. La Royal se reunió con una unidad antidisturbios en el campo y agradeció por mantener segura nuestra vida silvestre y nuestros rinocerontes. Mientras estaba en el extranjero, la madre de dos hijos fue sometida a una cirugía después de que su levantamiento de seno y injerto óseo, realizados antes de su llegada a Sudáfrica en mayo, se infectara. Sus problemas de salud se citaron cuando su aparición en el Gran Premio de Mónaco el 21 de mayo fue cancelada abruptamente. Más tarde en el verano, Charlene revelaría que la grave infección de otorrinolaringología no le permitiría que su presión interna se equilibrase, lo que significaba que no podía volar por encima de los 20.000 pies durante varios meses, incluido su regreso a Mónaco. El príncipe Alberto visitó a su esposa con sus dos hijos a principios de junio, reuniéndose en una reserva privada de caza en el distrito de Coasulo natal del país. Charlene compartió una foto de la tan esperada reunión y la tituló simplemente con un corazón. A finales de junio, Charlene, fotografiada en Mónaco antes del año pasado, se sometió a una segunda cirugía correctiva para abordar el dolor continuo que estaba experimentando, que resultó ser el grave trastorno de otorrinolaringología. El procedimiento del 23 de junio retrasó su regreso programado a Mónaco, antes de su décimo aniversario de bodas el 1 de julio. «Conversar diariamente con Alberto y mis hijos me ayuda mucho a mantener el ánimo alto, pero echo mucho de menos su presencia», dijo a People en un comunicado. «No puedo esperar a estar juntos». Hablando en Radio 702 de Sudáfrica durante su mes de aniversario, la Royal dijo que esperaba salir de Sudáfrica hacia finales de octubre, después de otro procedimiento médico en medio del frustrante «juego de espera». En el camino hacia la recuperación, la princesa dijo que siempre le alegraban el ánimo las conversaciones con su familia. «Pasando tiempo con Jackie y Bella haciendo mantas para la guardería de al lado». «Deseenme suerte» cara llorando de la risa cara rezando, Charlene subtituló una serie de fotos de Instagram en julio, mostrándola haciendo una videollamada con sus gemelos mientras trabajaba en un proyecto de servicio. En otra foto, giró la cámara del teléfono mientras estaba parada frente a carteles de conservación que decían «salven a nuestros elefantes» y «salven al rinoceronte», presumiblemente enseñando a sus gemelos sobre la importancia de la protección de la vida silvestre.